Como todos los años, este es un año distinto, estamos haciendo la semana de hábito saludable, pero esta vez no como hacíamos otros años con lo que preparábamos en la calle, como lo hicimos el año pasado, vamos a hacer que la nutricionista, la licenciada Eliana Rossi y la profe Andrea Fumas nos expliquen algo para consejos y cosas como para poder hacer en sus casas y salir a caminar y hacer algunas cosas, para que esto no poder perder el tiempo mientras que estamos en casa. Un año atípico, pero bueno, vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Bueno, en estos momentos es importante también la recomendación de la licenciada que nos va a contar un poco sobre qué recomendás en estos momentos en los que uno está más tiempo en su casa para no salirse tanto de su peso. Bien, bueno, lo más recomendable es aprovechar justamente ese tiempo que estamos en casa para hacer preparaciones más saludables, para compartir en familia ese momento, motivar a los chicos también a que empiecen a comer más sano y haciéndolos partícipe de esto, de la cocina y demás. Lo importante es organizarse, establecer horarios de comida, eso es fundamental, porque ahora, bueno, por ahí la mayoría empezó a trabajar, pero los que no, es importante que estén organizados. Organizar la heladera, la alacena, hacer una lista de compras, siempre priorizando aquellos alimentos que son más saludables y beneficiosos, entre ellos las frutas y las verduras, las carnes magras, los lácteos descremados, cocinar con menos aceite. Hay muchos tips para empezar a implementar y empezar a concientizarse y a comer mucho más sano. Bueno, sin perder de vista lo que es el movimiento también, digamos, eso está bueno, ahora lo va a hablar André, cómo podemos hacer desde casa para estar más activos. Pero bueno, la idea es que todo sea pensado desde la conciencia y el bienestar y la salud. Entonces, bueno, empezar todos los días con alguna meta, ¿sí?, que sea, digamos, posible de lograr y bueno, para empezar a mejorar justamente, ¿no? Bueno, y desde la continuidad, porque esto es un hábito que tenemos que mantener en el tiempo. Exactamente. Entonces, todos los días haciendo un poquito mejor o eligiendo alimentos más sanos, poniéndole un poco de color al plato con alguna verdura, ¿sí? Es como que en el día a día se van mejorando esas conductas alimentarias y en el tiempo se instala el hábito, que es lo que queremos hacer, ¿no?, aprender a comer más sano. Bueno, André, ¿y cómo nos empezamos a mover? Ay, buenos días a toda la comunidad de Salto. Es la semana saludable, no lo queríamos pasar de largo ni de alto. No se pueden hacer grandes eventos y hay que ser creativos en cuanto a cómo implantar otra vez la actividad física desde la familia y desde muy chiquititos hacer actividades que sean deportivas, lúdicas, ¿dónde? En el patio, en el living de tu casa, correr los muebles, poner música, hacer desafíos, un reto diario, juegos si son muy chiquitos, mover el cuerpito, porque yo siempre digo que desde muy chiquititos se implanta la sana costumbre. Alimentar y crear la conciencia de mover el cuerpo y no salir de la vida sedentaria. La idea es eso, combatir la obesidad, que en el mundo es también una epidemia grande, muy grande y preocupante. Hay mucha obesidad infantil y mala alimentación. Y otra cosa, a veces demasiado abuso de la tecnología hace que los niñitos no muevan el cuerpito. Entonces, volver a los juegos, saltar a la soga, jugar a la mancha, bailar con papá y mamá, salir a caminar para los adultos. Si tenemos un papá o mamá, adultos mayores, hacer actividad física, puede ser sentados o parados, depende del adulto mayor si tiene problemas articulares o de rodillas o lo que sea. Poner música. La música hace que salgamos de la depresión. Es un año atípico, un año difícil, un año, como digo yo, oscuro. Entonces, romper un poco esos esquemas, poner música, hacer actividad física, con la mejor buena onda, bailar, que hace bien moverse, jugar. Desde este año, obviamente, no podemos hacer los eventos que siempre nos acompañan la comunidad de Salto, pero bueno, la idea es no dejar pasar, crear la conciencia de poder hacer actividad física y no pasar de alto la Semana Saludable. Agradezco a las chicas, a la licenciada Eliana Rossi y a la profe Andrea Fuma por acompañarnos una vez más en toda esta Semana Saludable. Y desde el alce, le queremos decir que pongan cada uno un granito de arena para llevar esto adelante, que es tan importante y beneficioso para la salud.